Hola, mi nombre es Juan Carlos Villegas Cuevas y coordino el proyecto de Permacultura Universitaria. Permacultura Universitaria es un programa interuniversitario que hemos diseñado jóvenes que nos hemos preocupado por el medio ambiente. En esta primera etapa se creó un huerto comunitario donde vinculamos los conocimientos de permaculturistas y sobre todo que están preocupados en la soberanía alimentaria y sobre todo mejorar el ámbito ambiental. El programa universitario de permacultura se ha creado desde la perspectiva del desarrollo sustentable. Hemos buscado también integrar nuevas metodologías, pero sobre todo agrotecnologías, como producir más y mejor. Hoy en día estamos impulsando este programa para que jóvenes universitarios desarrollen tecnologías y nuevos conocimientos y los publiquen dentro de sus comunidades. Acá atrás está nuestro huerto comunitario o un centro demostrativo. Actualmente trabajamos con jóvenes de diferentes regiones y hoy en día tratamos de diseñar un modelo integral. Con el programa de permacultura universitaria hemos diseñado un proyecto que se llama Huerto Viveros de la Salud, el cual es un programa rentable donde vinculamos las medicinas tradicionales y las acercamos a los jóvenes. De esta manera es para generar sustentabilidad en el huerto y sobre todo en nuestro proyecto. De esta manera pretendemos involucrar al sector universitario con los problemas sociales. De esta manera presentamos el proyecto de permacultura universitaria y buscamos ser seleccionados dentro del programa de Greenovators, ya que consideramos que la vinculación y el diseño de proyectos puede mejorar las condiciones de nuestro país. Hola, mi nombre es Oscar Juárez Martínez y soy voluntario en el huerto. Aquí en el huerto he aprendido cosas muy importantes como la manera de reciclar y así disminuir la basura que tenemos en nuestra casa. Este tipo de cosas pueden ser replicadas en la casa, ya que disminuirían la basura al hacer la separación de lo orgánico con lo inorgánico, además de aprender a sembrar nuestros propios alimentos y ser autosuficientes en cualquier tipo de esos ámbitos al momento de que llegue a haber escasez de ellos.